Informativo Miratv Doctora Marisela Bermúdez, ella es Directora Estadal de Salud Miranda. Bienvenida doctora y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, como les decíamos, tenemos muchísimos temas que conversar con la doctora. Por supuesto, ella tiene una gran responsabilidad y lo primero que queremos conversar es en torno al tema del anuncio que diera el Ministro del Poder Popular para la Salud, Henry Ventura, quien lanzó el pasado 23 de abril el nuevo sistema integrado de acceso a medicamentos Ciamet. Para garantizar, anunciaba el abastecimiento de medicamentos a través de este sistema tecnológico y esto permitiría crear una base de datos para recibir las medicinas, para que los usuarios reciban las medicinas que requieran de manera fija. Y precisamente hablar de cómo se está desarrollando este sistema es el próximo tema con nuestra invitada Marisela. Buenas tardes. Muchas gracias, repito, por la invitación a este prestigioso canal de televisión Miratv. Bueno, aprovechar acá para de alguna manera promocionar el sistema integrado de acceso a medicamentos. Un sistema que apenas tiene tres semanas y hay aproximadamente más de 20.000 personas inscritas, usuarios de usuarios inscritos a este sistema. Por lo tanto, pues estamos acá exhortándolo, usted invitándolo también a inscribirse a este sistema integrado de acceso a medicamentos. Doctora, este sistema tiene dos vertientes fundamentales. Uno, las farmacias como entes que suministran estos medicamentos y otro, las personas que requieren estos medicamentos. Vamos a comenzar por las farmacias. ¿Cómo se está desarrollando la inscripción a las farmacias o el acceso a las farmacias a obtener las medicinas? Primero que nada. Y posteriormente, ¿cómo lo hacen los usuarios? Es decir, ¿cómo se inscriben? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los procedimientos? Sí, en primer lugar es una obligación que todas las farmacias que están en la geografía nacional se inscriban. Todas, desde las que están allá, en la frontera, en Santa Elena de Guaire, en la frontera con Colombia. Todas las farmacias deben inscribirse en este sistema. ¿Por qué? Porque nosotros queremos garantizarles el acceso. En esa farmacia ya recóndita y del último lugar de Venezuela hay que garantizarle su medicamento, sobre todo enfermedades crónicas y negativas. Entonces, la invitación es que todas las farmacias se comuniquen al Ministerio de Salud. Tienen que hurgar, acceder a la página web del Ministerio para que todas tengan este registro al Ciamet. Y eso es una obligación, registrarse en el Ciamet las farmacias. ¿Tienen un plazo las farmacias para hacer este registro? Tienen que inscribirse. Incluso hay que inscribirse. Muchas ya se han inscrito, sobre todo las farmacias que forman parte de estas grandes cadenas de farmacias ya se han inscrito. Y bueno, la invitación es que las farmacias independientes, esas farmacias que son pequeñas y no forman parte de ninguna red, ninguna cadena que se inscriban. Pero esas farmacias independientes, muchas de esas están allí, en esas áreas foráneas, de difícil acceso. Y por tanto, deben inscribirse para que el medicamento le llegue a la persona. Y como dice el Ministro Henry Ventura, pues que la entrega del medicamento tenga rostro de un paciente, de un usuario, de una usuaria. ¿Y en cuanto a los pacientes, cuáles son los requerimientos? Sí, mire, lo más importante es que una vez que estas farmacias, repito, ha sido muy fluido el proceso, porque ya en esta construcción y emergencia de este Siamet, por supuesto, las cadenas, las grandes droguerías, han formado parte de la configuración de este sistema, por supuesto, bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Por eso es que estas grandes cadenas están inscritas. Ahora, una vez que están inscritas, ¿cuáles son los pasos que deben seguir los usuarios y las usuarias para solicitar su medicamento? Estamos nosotros claros que ha habido una escasez de medicamentos. Es decir, las personas que normalmente adquirían su medicamento en las farmacias privadas, bueno, iban con su récipe y solicitaban su medicamento, especialmente estas enfermedades crónico-degenerativas, como enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la hipercolesterolemia, o enfermedades endocrinometabólicas, como la obesidad, la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, o enfermedades del orden neurológico-mental, también como la epilepsia, la esquizofrenia. ¿Todos estos medicamentos van a estar garantizados mediante este sistema? Porque inicialmente habían dicho que solo algunas específicas y que posterior se iban a ampliar. En esta primera fase, los medicamentos más consumidos o más prescritos por los médicos, ya eso se ha trabajado, ¿cuáles serían los que tienen más demanda, más solicitud? Y eso es lo que se van a colocar, entre otros medicamentos, ahí en el acceso inmediato a los pacientes. Fíjense, es muy fácil, usted tiene que ir a su farmacia, preguntar, obviamente, como digo, hay grandes cadenas que ya están inscritas, de todas maneras usted pregunta, ¿está inscrito en el Ciamet? O sea, ¿esta farmacia está inscrita? Le va a decir, sí, bueno, yo necesito inscribirme porque yo quiero tenerme acceso a mis medicamentos. Ah, bueno, inscríbase. La gente queda inscrita y enseguida le va a llegar un mensaje, donde le da la bienvenida al Ciamet. Una vez inscrito, obviamente, usted compra su medicamento, si en ese minuto está, que uno aspira a que esté ya en todos esos medicamentos, y como son medicamentos crónicos generativos, o sea, de consumo crónico, ustedes van a saber que si le dan un blister de 30 días, ellos avisan con tiempo que usted ya tiene su medicamento para su próxima dosificación, su próximo uso en los próximos 30 días. Eso permite que la gente... En este caso, ¿el Estado va a garantizar que estén los medicamentos de las personas que estén inscritas en la lista? Sí. Y también otra, eso tampoco, como no es obligatorio, la inscripción al Ciamet, ¿Qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, llegan 100, los sartán potásicos de 100 miligramos, y hay 50 personas inscritas, por supuesto, cualquier persona puede acceder a ese medicamento y comprarlo, obviamente, como lo hemos hecho siempre. ¿Qué pasa? Las personas, si llegan 50 y son 50 demandantes de ese medicamento, ellos tienen prioridad. O sea, tienen prioridad los que estén en la lista. Si una persona no está en la lista, y va, así lo tengan, si hay 50 cupos, vamos a ver. Si lo tienen, si lo tienen, como eso es un sistema que está muy controlado, o sea, digamos, el registro, si lo tienen, se le vende a cualquier persona que necesite el medicamento. Pero supongamos, doctora, que hay 50 medicamentos, como usted señala, y viene la persona número 51 a requerir el medicamento, pero estos 50 medicamentos están adjudicados, vamos a decirlo así, por esos mensajitos a la persona que está inscrita. Esos 50 medicamentos son de exclusividad para las personas inscritas. Claro, ¿qué pasa? Como los medicamentos no llegan, o sea, los pacientes no toman los medicamentos, todo exactamente el primero de mayo o el primero de junio, si usted llega y esa persona que antes estaba inscrita, se le puede dar su medicamento y se espera el otro lote donde se puede reponer. No hay ninguna limitación en el mismo momento que la persona lo necesite. La idea es tener un registro para que la gente, como antes, pueda tener acceso a su medicamento y no haya que una persona se lleve 10 cajitas de losartán potásico y me deje 9 personas sin medicamento. Es decir, usted va, si no está registrado, usted lo tiene. Eso se repone, se repone porque hay un registro. O sea, el medicamento losartán potásico, en Marisela Bermúdez, si hay una persona que lo necesita, se le da. Total, yo en 15 días, en 20 días, yo voy a buscar mi medicamento una vez que me llamen. Muchísimas gracias. Pero no va a haber ninguna exclusión en ese sentido. Doctora, nos vamos a un corte, pero por supuesto que vamos a continuar hablando de este y otros interesantes temas con la doctora Marisela Bermúdez, directora estadual de Salud. Miranda, sigan con nosotros. Seguimos, amigos, en la entrevista meridiana. Hoy estamos trabajando completamente en vivo para ustedes en nuestra emisión meridiana y hoy contamos con la presencia de la doctora Marisela Bermúdez. Ella es directora estadual de Salud. Hablamos en el segmento anterior del sistema integrado de acceso a medicamentos. Es un tema que interesa muchísimo a la colectividad y me gustaría, doctora, que pudiésemos hacer un redondeo de todo este tema y sobre todo conocer si las personas que no quieran, porque como hoy no es obligado ni mucho menos, no se quieran inscribir en este sistema, tienen la misma oportunidad de comprar los medicamentos o van a tener algún tipo de restricción. Sí, no va a haber ningún tipo de restricción. Porque si bien el registro de las farmacias es obligatorio, el que no quiera registrarse los pacientes no hay ningún problema. Siempre va a haber un stock excedente. Obviamente que los que tienen registrado no es que tengan prioridad, son privilegiados porque se inscribieron. Pero seguramente, digamos, es muy fácil que te llamen por teléfono, te manden un mensajito, mira, aquí tienes un medicamento, lo pueden ir a retirar. Eso es una gran ventaja que seguramente no lo van a tener otros, pero vaya a la farmacia que haya escogido, de las tantas farmacias que existen en Miranda, en el país, usted puede buscar su medicamento indistintamente que no esté inscrito. ¿Usted cree que pueda esto controlar los llamados bachakeros? ¿Se han detectado este tipo de prácticas en Miranda? Sí, es que fíjate, nosotros somos un país que consume más medicamentos que Brasil, que Brasil es como un continente, o sea, ¿y dónde están los medicamentos? O sea, hay una fuga de medicamentos. Nosotros estamos con nuestros medicamentos subsidiados comprados a $1.630, ¿para dónde se están yendo? Ahora, ¿las personas se tienen que inscribir solo en una farmacia o se pueden inscribir en varias farmacias? Sí, lo más cómodo es en una farmacia cerca de su domicilio. A veces son farmacias que lo conocen, porque como son enfermedades crónicas, siempre los que trabajan en la farmacia conocen a sus pacientes. Lo más cercano a su domicilio es lo óptimo. Ahí va a tener, puede ser la farmacia que se llame cualquier nombre, puede ser una de estas cadenas, no importa, si está cerca de su domicilio, le va a llegar su medicamento que usted va a pagar. Y si la persona, por ejemplo, llega el medicamento a otra farmacia y no está inscrito, ¿tiene opción de comprarlo en esa otra farmacia? ¿Hay algún tipo de interacción? ¿Cómo se va a manejar eso? Ese detalle informático no lo preciso, pero lo que está claro es que lo más cómodo es que usted vaya cerca de su casa y sabe que ahí tiene su medicamento, que le va a llegar mensualmente, las dosis o quincenalmente depende de cómo usted toma el medicamento. Fíjense, usted tiene que llevar su récipe, su récipe con la indicación de este medicamento, donde aparece el número del médico, la médica que lo trata y ahí aparece también la sola entidad y el número de registro del médico. Ya eso queda en el sistema, que usted, su cardiólogo, su endocrinólogo, etc., está prescribiendo ese medicamento. Entonces, es una información muy completa porque está el nombre del paciente, el medicamento que toma y un récipe que no tiene que ser actualizado, que la gente cree que cada vez que va a buscar un medicamento necesita un récipe actualizado. No, porque son enfermeras.